y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master de minions de trackensan para continuar por aquí me he tomado un par de días porque he estado haciendo pruebas porque bueno, básicamente me dejasteis en muchos comentarios de hecho esta mañana lo he vuelto a ver en otro comentario lo del tema de que utilizará las habilidades de rayo junto con el momago los llevo utilizando desde hace aproximadamente unos 5 días o cosas así y la verdad que me está gustando muchísimo lo que es la combinación esta aparte de que me ha hecho en un momento dado subir un montonazo de daño y bueno, pues evidentemente voy muchísimo más cómodo hasta el punto de que me puedo meter ya a hacer Q, vale básicamente en el primer nivel y muy muy despacito, vale esto no lo hago por el tema de hacer una Q y tal para que lo veáis en el sentido de wow ya puedo hacer Q porque no es eficiente, vale ahora lo vais a ver, os voy a ir explicando poco a poco todas las cosas básicamente os quería preguntar también lo del tema de que os parece que estéis subiendo vídeos a un poquito más largo el tiempo o sea 4 o 5 días para que digamos que en cada vídeo podéis ver ya la evolución del personaje en lugar de coger en un momento dado y verla más poquito a poco con cada cosita que va cayendo no lo sé, os lo planteo un poco y me decís vosotros, vale básicamente daño básico ya los he subido a 106.000, vale tengo luego después también un poquito más de velocidad de ataque porque he pasado ya a utilizar ataques a una mano y luego después aparte tenemos el valor crítico que ha descendido un poquito pero lo he conseguido aumentar por otro lado por el tema de haber subido de nivel y los 417.000 que son 418 básicamente de vida que eso está súper guay la velocidad de movimiento no lo hagáis ni caso porque estoy subiendo ahora mismo encima del reino, vale en realidad tengo 8,53 entonces con respecto a lo que es el tema del mago bueno, básicamente me cayó el bastón este de la venganza venenosa de Aracna que me está yendo bastante bien, vale y luego después, bueno, pues he conseguido también algunas cosillas que ya me he podido equipar, como el manto del héroe el tema este del velo de los intocables no es lo más idóneo, vale en cuanto a lo que es el tema de los set pero sí que es cierto que es algo que a mí particularmente me gusta en el sentido de que, bueno, pues por lo menos va a ser una combinación que me está sirviendo bastante bien para por lo menos avanzar ahora al principio entonces, dicho esto vamos a ir a hacer esto que os digo de la Q la vamos a hacer con las esencias blancas, vale el principio y luego después ya vamos a pasar a hacer las otras esencias, vale vamos a ir con las azules por intentar avanzar un poquito solamente voy a hacer el mapa 1 porque el otro día probé hacer la Q lo que sería el mapa 1 y mapa 2 pero se me iba a mucho tiempo, vale entonces lo veo un poco contraproducente creo que simplemente con que hagamos mapa 1 por ver un poquito como funciona creo que es suficiente y así, bueno, pues veis un poco que tal funciona la combinación esta ¿en qué se basa la combinación del tema de rayo más hemomago? bueno, pues básicamente sabéis que tenemos las 4 ramas arcano, rayo, hielo y fuego, vale y conforme vais subiendo puntos pues vais consiguiendo mejores habilidades dentro de esa rama entonces, yo particularmente me he subido las 2 primeras al 10 y luego después ya lo que es el tema este de la bola de rayo lo he dejado al 2 aunque no descarto el subirlo más adelante, vale básicamente por cada nivel de habilidad es 1,5% de daño de habilidad extra no es mucho y eso quizá es lo que lo que me echa un poco para atrás subirlo más pero bueno básicamente me he dejado luego después también por aquí el tema del guardián sin subir no sé si a la larga le subiré algo porque la combinación esta se basa básicamente en el guardián y por lo tanto tener más armadura con él y más puntos de vida puede ser muy interesante o sea, hacer un tanque completamente con esto y luego después a partir de ahí bueno, pues ya tenemos el resto de cosas, vale el tema del vigor creciente que le he subido 2 puntos porque es importante porque nos va a mejorar lo que son las habilidades del rayo en cadena, vale y luego después la principal es esto de aquí, vale los 10 puntitos de dominio sobre el rayo para evidentemente hacer más daño es un 5% más por cada punto adicional que le pongamos y luego después aparte podemos aplicar el efecto de electricización vale, o electrificación que creo que sería la traducción más correcta esa electrificación lo que hace es que en un momento dado hace que le podamos infligir un 5% más de daños pero lo bueno que tiene es que es acumulable, vale o sea, se puede acumular hasta 50 veces y eso quiere decir que en un momento dado le podemos meter un montonazo más de daño, vale o sea, creo que equivale a un 250% más de daño si está completamente electrificado bien, dicho esto luego después lo que tenemos es el hemomago que esto es la joya de la corona el hemomago básicamente lo que nos va a dar son un 30% más de daños y nuestro guardián se va a encargar de curarnos ¿por qué se encarga de curarnos? porque en el momento en el que empecemos a utilizar esto quiere decir que de normal todas las habilidades que utilicemos me van a quitar vida, vale automáticamente conforme yo lo utilizo me quita un porcentaje de vida pero si tengo puesto el guardián el guardián me va curando por cada segundo, vale básicamente me está curando en torno creo que era un 2% de vida del total mío, vale es decir, en mi caso son unos 41.000 de daño más o menos entonces, dicho esto está guay, está muy guay, vale tener en cuenta que ese 2% no es de vuestra vida más bonos, vale es de la vida base es un poco para que lo sepáis entonces por eso a mí me sale 41.000 o algo así dentro de que yo tengo 417.000, vale que el 2% creo que tendría que ser ochenta y tantos mil si lo tomara sobre la base o algo así, vale eso lo calculáis y ya está entonces, básicamente esto nos aplica también un bono de furia sangrienta esa furia sangrienta lo que hace es darnos un 10% más de daños adicionales y un 20% más de velocidad de ataque y drat 10 segundos así que digamos que todo esto es muy, muy, muy bueno en conjunto sobre todo porque hay un 20% de que salte ese bono dentro de cada cada bicho que vamos matando, vale hay un 20% de probabilidad con cada bicho que matamos y, bueno, pues ese bono de furia sangrienta nos va a dar un plus un punch bastante interesante voy a ir haciéndolo muy poquito a poco esto, vale porque no me interesa acumularme demasiados enemigos porque evidentemente aquí pues de cada de cada golpe que me pegan me llevo 25 25 impactos, vale entonces vamos a ir haciendo esto con cuidado le vamos aplicando efectos ya veis que la vida baja pero se va regenerando son casi 42.000 lo que estoy regenerando por segundo y eso está muy bien vamos a aplicarle a este otro otra cosita de estas y mientras que sean pulls de estos pequeñitos no me hace falta estar utilizando el tema del control mental vale lo digo por si acaso alguno está diciendo pero utiliza el control mental bueno si no hay mucha gente intento reservarlo vale ahora mismo por ejemplo es un buen momento para utilizarlo porque se me han juntado dos pulls uno por la izquierda y otro por la derecha así que cuidadito vamos poniendo esto por aquí un ojo arriba siempre para ver como está el guardián vale porque está tanqueando ahí ya me han destrozado al guardián momento de poner esto perfecto volvemos a coger el control mental sobre el árbol que es el que tiene más más vida supuestamente de esto vale a no ser que esté viniendo un merodeador por allí detrás pero si no en principio este debía de ser el más tocho así que vamos ahora a por las brujitas ven me ha cogido ahora al chiquitín no me ha cogido al árbol no pasa nada vamos a intentar cargarnos eso vamos a poner esto por aquí para quitarle ese vale guardián que no llevamos guardián puesto hay que tener cuidado con eso vale el guardián siempre tiene que estar activo siempre porque si no pasa eso vale no sé quién le ha caído el tema de la habilidad pero se ha muerto bueno son dos pulses de infernal vale o sea dos grupos de enemigos y con un poquito de calma pero lo hemos conseguido hacer vale eso por ahí vamos a sacarnos esto para que nos regenere un poco y a partir de aquí continuamos no está mal vale en el sentido de que de que joder aguanta bastante evidentemente me gustaría tener una capacidad mayor ¿no? para poder hacer todo este tipo de cosas vale vamos a ir poniendo ya guardián por aquí que lo tengamos siempre a la vista porque cuidado con perder de vista al guardián que ya sabéis que en el momento en el que perdamos al guardián de vista puede ser que estemos empezando a perder vida y no nos demos cuenta hasta que nos salte el icono ese bueno los cuadros rojos en pantalla vale diciéndote que te están muriendo básicamente así que cuidado con eso no veo las cargas que estoy aplicando de electricización y me gustaría verlas la verdad sobre los enemigos de tal forma que sepa si en un momento dado lo estoy aplicando ya dos cargas cinco cargas veinte cargas vale vale ponemos esto en cuanto utilizo dos habilidades y no tengo puesto el guardián me baja muchísimo la vida así que tengo que tener mucho cuidado con eso porque puede ser que me lance a un combate y en el momento en el que me lance al combate vaya bajito de vida completamente inconsciente y y sin querer hacerlo así pero pero es la realidad vale entonces hay que tener un poco de cuidado en ese sentido a ver entre por aquí vale no pasa nada pisamos un poco no hay nadie wow vale mucha gente demasiada gente aquí vale un control mental por aquí vale perfecto ya está ya con esto deberíamos de conseguir aguantar este pull disculpadme si de vez en cuando me concentro un poco vale pero aunque lo llevo utilizando unos cuantos días el tema de la combinación esta y aunque me parece una combinación super interesante también al mismo tiempo me me obliga a tener que estar un poquito concentrado vale no es tampoco una barbaridad pero si que por lo menos es un poquito de cabeza así que le tengo que ir poniendo para para estar pendiente de lo que está sucediendo en pantalla allá hay un elite y hay más gente así que vamos a ver si podemos eliminar por aquí en la medida lo posible vamos a subir aquí a ver necesito guardián ah ¿dónde está mi guardián no pasa nada porque por ahí más o menos yo creo que vamos a poder ir limpiando guardián sal dios me he comido una bola bueno no pasa nada es normal el tema este de morir con con el tema de haberme metido aquí en infernal es lo más normal del mundo pero es que aparte estaba intentando poner el guardián y no era capaz no sé por qué me decía que no estaba la habilidad disponible pero creo que sí que había finalizado el cooldown no sé ha sido raro otra vez vamos a ver vamos a ver si así vamos algo mejor que sí que parece vale y nos queda el elite el fangoso bueno no sé que le he echado el control mental pero evidentemente no ha funcionado dios vale la bola de este señor no la había visto nunca eso es lo que me ha despistado antes que me ha hecho un ataque a distancia y no sabía que podían hacer ataques a distancia vale madre mía un elite de estos tío aguanta lo que no está escrito vale vamos a quitarnos básicamente estoy intentando marearlo por por el tema de que no de que no se resete vale va a escupir pero madre mía está durísimo tío como se nota que está que está en la dificultad que está esto vale nos quitamos un poquito por aquí detrás que se nos está uniendo una señora vale guardián vale ya tiene foco en la señora así que esto está done estupendo venga vamos ahora por ella y buena bajada de vida perfecto bastante bastante bien yo digo que esto que estamos haciendo ahora mismo es un poco una demostración de que con calma y tal puedes hacerlo el tema de la Q que más o menos en el nivel en el que estoy junto con los años que tengo me puedo arriesgar a ir haciendo esto pero al mismo tiempo digo esto es ineficiente que te cagas no lo hagáis vale o sea esto es porque estoy subiendo un vídeo y tal pero fijaos llevo ahora mismo 13 minutos de vídeo teniendo en cuenta que hay una parte de presentación y todo eso vale pero al margen de la presentación no llevo tampoco nada de la Q o sea hemos hecho una rama básicamente o sea no llevo nada y que llevaré 8 minutos ya de Q básicamente o sea es ineficiente a todas todas os lo digo para que lo sepáis vale por si acaso en un momento dado estéis diciendo no es que Daes recomienda que lo hagamos no 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 o sea no recomiendo en absoluto hacer nunca una Q en este nivel lo que pasa que bueno pues estoy haciendo un vídeo y ya está no tiene más sí que es cierto que aquí cabe la posibilidad de que nos caigan recompensas mejores vale que es un poco un poco si lo que vais persiguiendo es conseguir algún tipo de equipamiento o alguna cosa vale ok este es el sitio vale si no estáis buscando eso olvidad de hacer Q vale porque porque esto es muerte o sea esto es aburrido además no poder el tema de de intentar hacer esto voy a irme un poquito para atrás y me regenero sí ya está todo el mundo muerto vale entonces como os digo tampoco es que haya he subido he subido experiencias sí he subido experiencias pero no es tampoco nada del otro mundo madre mía la señal ya está menudo susto lo han dado menudo susto así que bueno poco a poco ya está particularmente ya os digo estoy estoy francamente contento con lo que son la la combinación esta de Momago con lo del tema del rayo sobre todo por el incremento de daños que he tenido que eso siempre gusta pero luego después aparte es el tema de que evidentemente te abre un poquito un poquito de juego en cuanto a cosas que hacer etc y eso siempre está chulo todo lo que sea poder poder avanzar es interesante vamos a volver a echarle ese y ya veis que con la combinación esta de control mental y todo eso vamos bastante bien o sea no nos engañemos destroza bastante me ha hecho una bonita y sigue ahí vale este pull me lo puedo hacer prácticamente sin sin necesidad de tener que tirar control mental vale es un pull pequeñito tiene gente por el fondo pero no pasa nada de aquí hasta que consigan llegar a donde estoy yo van a van a pillar cacho vale o sea que no hay problema de hecho creo que se está reseteando vale perfecto ya podemos recoger por aquí cosas y aquí si que con los árboles y todo eso es un sitio que es particularmente bastante molesto de avanzar vale o sea es una de esas que a mi particularmente me gusta porque me gusta mucho pero me parece bastante bastante lentita de moverte y todo eso también por eso la quería utilizar un poco como ejemplo porque me parece que es un es una Q que da bastantes cosillas en cuanto a que hay hay bastantes enemigos y tal y eso siempre lo hace interesante pero al mismo tiempo es lenta de narices muy lentita dentro de que puede que sea de las más rápidas de hacer luego después cuando tienes daños y tal vale porque básicamente hacer los hacer los pulls estos y lanzarte por las setas y luego después irte al caldero directamente sin eliminar todo realmente tampoco es mucho pero cuando no tienes daños se hace lentísima esta Q o por lo menos es un poco bueno en general yo creo que todas serán lentas cuando no cuando no tienes eso vale os digo he hecho en falta un medidor que me diga exactamente cuanto me morí por tonto me quedo ahí clavado y me me morío bueno tampoco quiero hacer esto mucho más extenso vale llevo 18 minutitos era simplemente enseñaros un poco como funciona el tema este del hemomago en infernal 1 level 83 con 106.000 de daños que ya os digo es patata completamente o sea esto es patata frita no vale para nada pero bueno por lo menos un poco por hacer la prueba testearlo yo os digo que creo que necesito más daños para poder hacer esto evidentemente con calma pero sobre todo lo que veo que necesito es el tema de seguir subiendo un poquito nivel vale si que es cierto que si subes nivel y no subes daños no te vale para nada porque lo único que van a hacer va a ser incrementar el nivel de los enemigos y ya está pero creo que a la larga vamos a vamos a conseguir hacer cosas curiosas aquí fijaos lo que tardo en matar a un fangoso vale o sea de aquí a aquí vale que tienen vida pero tampoco es para tanto como para que me cueste tanto pero bueno un poco enseñaros esto ya os digo creo que estoy bastante contento y sobre todo el tema de que me dejéis en los comentarios si preferís vídeos más continuos o si os gusta así porque así os da tiempo a verlos no sé decidme vosotros lo dicho muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao chau chau chau